¿Qué tal queridos amigos y amigas? Les damos la bienvenida a este su programa, El Evangelio Eterno. En nombre de su servidor es Juan Rivera. Me complazco en informarles que el día de hoy comenzamos un estudio fascinante de la Santa Palabra de Dios a través de la serie titulada La Fe de Jesús. La Fe de Jesús puede ser encontrada en un folletito, así como este, que si usted deseara recibirlo en la comodidad de su casa, lo puede hacer a través de llamar al número 800 que aparece en su pantalla. Al usted ordenarlo es libre de cargos, es completamente gratuito y nosotros se lo mandaríamos a la comodidad de su lugar. Queríamos dejarles saber que el día de hoy comenzamos una serie de estudios que van a ser aproximadamente 20. El doctor y evangelista internacional Hugo Gambetta va a ser el encargado en compartir el estudio de la Santa Palabra de Dios. El estudio del día de hoy será titulado Lo que la Biblia enseña acerca de Dios, un estudio hermoso y fascinante del cual estoy más que seguro que todos obtendremos bendiciones. No se olviden ustedes de estar orando por el Evangelio Eterno, debido a que este ministerio se encarga de propagar la Santa Palabra de Dios a través de todo el mundo. Queremos dejarles saber a ustedes también de que sientas en la libertad de querer participar con el ministerio del Evangelio Eterno a través de sus contribuciones que serán más que bienvenidas. Queridos amigos, estamos más que listos para comenzar entonces el estudio de la Santa Palabra de Dios y dejamos con ustedes al doctor, pastor Hugo Gambetta para compartir la Palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Bienvenido al estudio de la Palabra de Dios. Nuestra primera lección de la fe de Jesús lleva por título Lo que la Palabra de Dios enseña acerca de Dios. Te invito a que me acompañes pidiendo la dirección de Dios sobre el estudio de su Palabra. Amantísimo Padre y Dios te damos gracias por el privilegio de abrir tu santo libro y suplicamos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y nos enseñe tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga que me escuchas. La Palabra de Dios no trata de demostrar la existencia de Dios. Simplemente lo da por sentado. Como que Dios existe. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Palabra de Dios nos presenta a Dios como una realidad. En el libro de Hebreos, el apóstol San Pablo escribiendo en el capítulo 11 y en el versículo 6 declara, sin fe es imposible agradar a Dios porque el que a Dios se acerca necesita creer que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amigo que me escuchas. La primera característica que tienes que tener para acercarte a Dios es la fe. Creer que verdaderamente Dios existe y que Él escucha tus oraciones. Hoy vamos a aprender un poquito acerca de ese Dios maravilloso. La Palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios. A diferencia de las religiones dioses paganas que creen en el politeísmo, la existencia de muchos dioses, los cristianos creemos que solamente hay un Dios. Si tienes tu cuadernillo de la fe de Jesús, la lección número uno, la pregunta primera declara o pregunta, ¿cuántos dioses hay? Y la Palabra de Dios responde en el libro capítulo 4 y en el versículo 6. Dice, hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios. Ese único Dios, sin embargo, está compuesto por tres personas distintas. Dios es como que fuera una familia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue el Señor Jesucristo el que nos enseñó que existen tres personas que forman la Deidad. San Mateo, capítulo 28 y versículo 19, por tanto, id a todas las naciones y a sed discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El Señor Jesús, nos habla de un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. Un solo Señor, Jesucristo, el que se entregó por nosotros y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Estos tres, tres personas distintas, componen una unidad perfecta que es Dios. Podrás preguntarte en esta hora, bueno, ¿cómo realmente sé que Dios existe? Amigo, todo a nuestro alrededor nos habla de la existencia de Dios. Tanto el universo con la grandeza de lo que Dios ha creado, como aún en las cosas más sencillas y pequeñas, las flores con sus matices, sus colores, la naturaleza en su profusión que nos rodea. Es más, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 19 y en el versículo 7, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo a nuestro alrededor da testimonio de la existencia de Dios. En verdad, ¿cómo podríamos explicar el origen de todo si no hubiera una mente que lo planificó, que lo formó, que le dio vida, que ordenó todo? La palabra cosmos significa en el idioma griego orden, porque todo a nuestro alrededor, aún el macro universo como el micro universo, tiene un perfecto orden y un propósito. Esas son evidencias de la existencia de Dios. Nuevamente, la palabra de Dios no trata de demostrar su existencia. Al contrario, dice el salmista en el Salmo 14 y en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, así se corrompen, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio, el que no tiene entendimiento, es el que niega la existencia de Dios. El apóstol San Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 1, nos habla categóricamente que la negación de Dios es una necedad, es una rebeldía contra Dios. Nos dice en el versículo 18, romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, que los hombres que suprimen la verdad con injusticia, lo que se puede conocer de Dios, ha sido revelado a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, esto es, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por medio de las cosas que fueron creadas, de modo que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, jactándose de ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal, por imágenes de hombre mortal hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Amigo, amiga que me escuchas, el hecho de que Dios existe no puede ser negado. Todos los seres humanos traemos dentro de nosotros el concepto de un Dios, de un Dios real. La negación de Dios es necedad, porque aunque no lo podamos ver, podemos percibir su presencia en las obras creadas. Justamente, hay muchas cosas en esta vida que no se ven y hay gente que dice, yo no creo en Dios porque yo no lo puedo ver. Bueno, tampoco nunca has visto posiblemente la China y sin embargo sabes que existe, porque alguien te lo dijo, lo leíste, es en un libro, simplemente has llegado a comprender que en otro lugar del mundo hay un país que se llama la China, pero hay cosas que son menos tangibles aún que las cosas físicas y sin embargo existen. El hecho que no podamos ver algo no quiere decir que no podamos creer en ello. Por ejemplo, ¿puedes tú ver el amor? ¿Puedes ver el viento? ¿Puedes ver el odio? Y aunque no lo ves, no lo ves, no lo ves. Muy bien que se siente. La envidia se percibe, el amor también se siente. Son cosas intangibles que nos dan testimonio de que hay una mente creadora que todo lo hizo. En verdad, la existencia de Dios se revela en la vida de cada uno de nosotros y una de las pruebas más grandes de que Dios existe, es que nos ha dado una mente que podemos pensar, razonar, ir de causa a efecto y podemos también tomar decisiones porque Dios nos creó con libre albedrío. La segunda pregunta de nuestra lección nos dice, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿De qué está hecho Dios? Nuevamente el Señor Jesús nos responde en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 24 y dice así, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es un ser espiritual, no está sujeto a las leyes que restringen nuestra naturaleza física. Dios no está hecho de carne y hueso, Él es espíritu y es un espíritu eterno, no tuvo comienzo ni nunca jamás tendrá fin porque esa es su naturaleza. Justamente cuando el Señor Jesucristo resucita y se aparece a sus discípulos ese domingo de resurrección, dice que ellos espantados y asombrados pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben estos pensamientos a vuestro corazón? Estoy leyendo San Lucas capítulo 24 versículos 36 en adelante. Él les dijo, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, ¿por qué un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo? Noten, ¿el espíritu tiene carne y huesos? No, solamente un ser humano carnal está compuesto de carne y hueso, pero Dios es espíritu. Ahora, una de las grandes verdades que nos enseña la palabra de Dios es que ese Dios eterno, espiritual, escogió humanarse, hacerse carne. San Juan en el capítulo 1 nos habla acerca del Hijo de Dios con estas palabras, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio ya estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que noten, desde el mismo comienzo ya había un ser, aquí en el Evangelio según San Juan le llama el verbo. Y dice que ese ser, el verbo, existía con Dios, pero al mismo tiempo era Dios. ¿Quién es el verbo? En el versículo 14 nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que el verbo es el Hijo de Dios, que se encarnó, se hizo hombre para vivir entre los hombres. Sin embargo existía desde toda la eternidad.